El ministro de Educación, Augusto Espinosa Andrade, firmó convenios con los alcaldes de la AME Región 7 para dar facilidades a los procesos de aplicación del plan de ordenamiento de la oferta educativa. El compromiso establece que el Ministerio se compromete a intervenir en la infraestructura educativa planificada para el cantón conforme a la planificación aprobada y normativa legal aplicable. El acto realizado en el Salón Auditorio del municipio de Arenillas. En la apertura, David Sánchez, técnico del Ministerio, explicó las fases que tendrá el plan de ordenamiento de la oferta educativa para los distritos. El objetivo del Ministerio es garantizar una oferta educativa completa. El ministro Augusto Espinosa explicó a los alcaldes de la AME Región 7 que el plan de ordenamiento aplicado en el Ecuador de 18.500 establecimientos educativos quedan 5.500. 13.000 predios están libres para que el municipio pueda dar utilidad. Veo que los alcaldes con los que vamos a firmar el día de hoy convenios veo que han invertido alrededor de 21 millones de dólares en los últimos tres años. Eso para las economías de los municipios es un esfuerzo importante. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el ordenamiento de la oferta educativa para resolver los problemas de infraestructura en la zona 7 para resolver todos los problemas de infraestructura educativa en la zona 7 lo que necesitamos es alrededor de 760 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que si seguimos con el viejo modelo, si seguimos con lo que hemos estado haciendo hasta ahora podemos esperar 100 años y recién en 100 años habremos resuelto el problema de infraestructura educativa. Y dado que todo proceso de transformación de un país se debe asentar en la formación de su talento humano el Ecuador y la zona 7 y la provincia del Oro se puede dar el lujo de esperar 100 años para ver un sistema educativo transformado. El alcalde Manuel Aguirre Piedra y el ministro Augusto Espinoza firmaron el documento base para dar facilidades en lo que será la implementación de las unidades educativas del milenio que tenderá el cantón Guaquillas. Entre los compromisos asumidos coordinan acciones para cubrir necesidades en los planteles. Como política, el artículo municipal ha sido apoyado a la educación, el mantenimiento, que es grande, es decir, si la educación no hay de salud, no hay de salud, no hay de salud, no hay de salud. No hay de salud, no hay de salud. No hay de salud. No hay de salud. Mi presencia no fue descubriendo cantidad de agroeducativa y hoy cuando el Ministerio de Educación ha tomado la respuesta y no es que se va a estar fuera. No hay de salud, no hay de salud, no hay de salud. El ministro Augusto Espinoza firmó la conversación para el Gobierno de la Corea de México. El ministro Augusto Espinoza perdía el presidente del ministro de la Ciudad de México coordinando con el GAC municipal del cantón Guaquillas. Esto es el municipio para todas las facilidades, el municipio prestar el apoyo, con los campesos técnicos, con la coordinación, con el sector de Andrés Salguera, y la otra ciudad de las sombras. Y además de eso, la municipalidad estará también dispuesta a entregar todo lo que es servicio básico para toda la infraestructura educativa que el Ministerio de TICEN viene adelante. Nosotros somos los coordinadores directos también a través de las distancias del distrito educativo para que en esta manera se quede un montón de tiempo que la masa particular de la gestión. De Cantón Arribillas, Mauro López Terra.